A 34 años del sismo de 1985 y 2 del de 2017, en sesión solemne el Congreso de la Ciudad de México recordó a todas y todos los voluntarios de la sociedad civil que se solidarizaron con los afectados por el desastre natural, así también para rememorar a los fallecidos y respaldar a las familias que perdieron su patrimonio o algún integrante de su familia. La vida se sostiene de la muerte, dolorosa lección que como sociedad nos costó sangre aprender. La fuerza de esa naturaleza viva y poderosa nos desveló la fuerza moral que como pueblo hemos alcanzado las y los mexicanos. Con el corazón destrozado, veía como los mexicanos se tendían la mano unos a otros. Nos recuerda la fragilidad del ser humano ante los embates de la madre naturaleza. Y a quienes nos rodean, porque de pronto todo puede cambiar en un minuto, como le cambió la vida a miles de mexicanos. Hace dos años nos volvimos a encontrar entre el caos la organización de grupos expertos y espontáneos, rescatando dentro de los escombros todo lo que representara un poco de esperanza. No permitamos las construcciones irregulares o las construcciones fuera de la ley, porque sabemos las consecuencias trágicas. En los hospitales y en las escuelas hubiera programas específicos, programas especiales para salvaguardar la vida, principalmente de todas y de todos los que se encuentran. No vamos a perder la memoria, porque no podemos perderla, porque si no recordamos no podemos cambiar. Tenemos que continuar, tenemos que prevenir. Más tarde, la presidenta de la mesa directiva, Isabela Rosales, hizo la bandera media hasta en señal de luto. En punto de las 10 horas de hoy, 19 de septiembre, y al activarse la alerta sísmica, legisladoras y legisladores, así como personal del Congreso de la Ciudad de México e invitados, participaron en el macro simulacro. Las y los congresistas, así como el personal, desalojaron los cinco edificios que forman parte del Poder Legislativo local. El recinto de Donceles y Allende fue desalojado en un tiempo de 2 minutos 18 segundos. En las escalinatas del Congreso local, el oficial mayor, Alfonso Vega González, informó que 429 personas salieron del inmueble, el cual, al ser revisado, se detectó sin daños estructurales. Como parte del simulacro, se tuvieron dos conatos de incidentes menores, el desmayo de una persona y la caída de otra. El diputado Héctor Barrera, presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, destacó la importancia de fomentar la cultura de la resiliencia y la prevención, además de cumplir con lo establecido por la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Local, que mandata la realización de simulacros con cierta periodicidad. Barrera Marmolejo recordó que, de acuerdo con el artículo 175 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Local, en la capital se cuenta con la plataforma denominada CENTICA, un registro de la Red de Brigadistas Comunitarios de la Ciudad de México encargados de capacitar y certificar a voluntarios. En el marco de la conmemoración de los sismos de 1985 y 2017, la diputada Esperanza Villalobos anunció que presentará en el Congreso Capitalino una iniciativa con proyecto de decreto para declarar al 19 de septiembre como el Día de Construir Comunidad en la Ciudad de México. La legisladora, presidenta de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso Local, aseguró que la finalidad de esta propuesta, que presentará el próximo martes 24 de septiembre ante el Pleno del Congreso, es contribuir a crear una cultura de la solidaridad entre los capitalinos. En todos los discursos repetimos, decimos que la solidaridad que se demostró en los sismos del 85 y del 17 fue un ejemplo ciudadano para todos, para toda la ciudad y que es algo que nos enorgullece. Entonces, en relación a este tema, es como decidimos, lo estuvimos platicando con el comisionado César Cravioto, de que sería oportuno que pudiéramos declarar este día, que es tan importante para la ciudad, como el Día de Construir Comunidad. Porque todos nosotros somos parte de esta gran comunidad y todos tenemos que aprender a construirla. En lo referente a los avances en la reconstrucción de la Ciudad de México, específicamente en los hogares afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, aseguró que se cumplirá con los tiempos establecidos gracias a un trabajo arduo del gobierno capitalino. En la conferencia de prensa, efectuada en las escalinatas del recinto legislativo de Donceles al término del macrosimulacro, participaron también las diputadas Isabela Rosales Herrera y Gabriela Osorio Hernández, así como los diputados José Luis Rodríguez Díaz de León y Temístocles Villanueva Ramos, todos de la fracción parlamentaria de Morena.